Bienvenidos a casa, a los bailarines Tuvieron una copa y la rutina arrancó Unas torres por las balas del avión Perdimos todo el rumbo y comenzó el calor Un video de esta ya, corta mi voz Es una disco, in time to go Ya, tu te, everybody got me chute Un día, muchísimos hace 5 años, ayer Hay un poco que lo conocemos Give it to me, baby Tonight, tonight Give it to me, give it to me Baby, time, good time Time, 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 good time Time, time, good time Yeah! Música Veis que esta con el unren El pal пошir a lofano con su amor Hoy voy a bailar con alguien Solo bailando, creciendo mejor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!